No hay nada de identificar Yo creo que las jugamos todas estas, porque son 4 las que hay para elegir ¿Y Kencho va a tener más para elegir si amar a él? Nah, pero la va a tocar re difícil. Nah, pero mandá a una casa boludo Bueno, mandá a cualquiera, dale Son al azar, ¿no mandás más? Sí, sí, es todas al azar Ah, está bien La casa también, por ahí cambia las habitaciones, obvio, pero... Ah, piola Después no tenés más mapas, después más adelante calculo que... Pongan preparado, a ver Bueno, la farfa no está buena A ver A ver ¿Cómo eran los controles Chess? ¿Me hacen acordar? Muevo así Cambio así Con el botón derecho activás Por ejemplo, el Slam para eso creo, ¿no? A ver Acá dice Gabriel Es el de la litana, yo... También ¡Dale, recio! ¡Dale, recio! No sé, yo había puesta preparada No No mientas A ver 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 Alex no responde No, serio No, tenés que dejarlo, dejalo que... No, si salió eso, ¿por qué? No, pero Alex sale pero después responde Tiene que ver Es verdad Sí, entró, entró, entró ¿Cómo se llama? No, todavía no sé, bebé O uno lleva el termómetro, otro lleva el MF Acuérdense, uno con el botón derecho prendido todo el tiempo Con la T pone la linterna Otro lleva... Todavía no apareció nada Acuérdense, agarró la linterna La de abajo es la mía A ver este me quedan movimientos, esperamos Sí Ok No, a ver, espera Bueno, ya ¿Quién falta entrar todavía? Todos Es Kencho y yo Gaby y vos No entramos Entra Ari Nos falta un... Ratito Tengo un disco mal en toque de Gaby Y entramos rápido No es solo el... Ya Kencho ya... Recién 97 decía de la cordura Ya le está bajando Ahí estamos Uh Hola Chau ¿Está flotando o es muy alto? Este Bueno, una linterna ¿Cómo se agarraba la costa? Con la E ¿La ponés con el mago, sí? Con la E Pero no, ya se lo dejé en el mago Ok Si no pasa nada, si lo ponemos Tu cambiaste la... Si Si Con la rueda en ropa también O sea Si ponés Q Cuando ponés la linterna Te la ponés en el hombro La linterna ¿A este fantasma le gusta apagarfantear? Responde al nombre de Gabriel Porto A ver va a hacer un porting A ver A ver Yo llevo linterna Llevo cámara Agarre 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 uno Yo llevo... Lleva la ultravioleta Gaby Si vos no llevas nada Llevo la violeta Y la linterna común En la larga El libro Vos lleva papilita y Gaby por ahí ¿Cómo me ponía la linterna en el hombro? La T Con la T Con la T ¿Qué llevo yo de lo que hay acá? ¿Con la T? No, no me... El que agarró el termómetro nos lleve el MF El MF es este blanco No, yo tengo el termómetro acá ¿Qué dice? Ahí está ¿Y cuál va? Bueno, acuérdense El termómetro y el MF tienen que estar prendidos Con la escuta Sí, prendidos el tiempo Cámara o video que yo Donald... Anderson No... Se comunican... Se comunican todos Fotografía el fantasma Que transesor movimiento, viste, menos mal que sufrimos Bueno, vamos, che Y agua sucia Ok Ah, el Spiribov, ¿alguno le entra el Spiribov? ¿Este es el radio? Ya va Ahí está Agarraron la llave, sí Lo llevo el blanco, ¿no? El cosete El blanco, sí El MF, sí, sí, sí Lo tenés ya prendido todo el tiempo Yo llevo el... Fijate cuando empieza a... Empieza a sonar Fijate cuántas luces prende Bueno Si prende las 5 Ya tengo una prueba Y la temperatura tiene que ser menos de 10 Cuando escucho un ruido en el coso este es que hay algo, ¿no? ¿Para qué prendo la luz? Porque... No se ve un carajo Arranca acá en la entrada Todo de normal, todo bien Fíjense si ven el hueso tirado por aquí ¿Aca? Ya tenemos, ya tenemos MF ¿Qué nivel? Todos luces Preparar, la temperatura acá está normal, ¿eh? Todos luces me salen ¿Cuántos grados? ¿Cuántos grados? ¿Cuántos grados? No, no, 15, 14 Acá, acá, acá Acá, acá Acá se escucha un ruido, ¿no? Para, ¿quién es Kencho? Porque yo me pierdo ¿Dónde está? Acá, acá el termómetro, acá No, no, la temperatura acá está normal, ¿eh? 18, 17, 19 ¿Quizás? ¿Quizás arriba? ¿Quizás arriba? ¿Arriba? Para, vamos a terminar de ver acá Ojo que estoy envalentonada, ¿eh? Ah, que le pasaba Acá Para mí Claro Igual tenemos poquitas Tenemos que seguir Al... Al... Al terremoto Agua, agua, agua sucia, le está como foto Ahí está, listo Eso era de prueba Eh, ¿cuánta tenéis temperatura acá? No, no, 18 Estos servidores boludo, ¿te tocan fantasmas profesionales o qué onda? Porque es raro lo que hay una habitación en una costa y en otra otra ¿Y acá estuvimos ya? Eh, vos tenés que ir con el termómetro tenés que ir viendo vos nomás Eh, y el MF te sigue El hueso, hueso le saco foto, ¡bien boludo! Puede ser que sea puerta cerrada, ¿eh? Capaz que es arriba Capaz que es arriba Vamos, vamos arriba, vamos arriba ¿Dónde está arriba? ¿Dónde está arriba? ¿Vos? Yo traje la cámara de video al fuego al pedo No, no, ahora la tiene que poner así Papá, ¿no me lo podés abrir si está? ¿Si está? Si está bocado, es porque... Ah, mamá, es que tiene las tijeras que te abran, por Este, este, este nos va a matar, este nos va a matar porque ya, ya me la veo Mira todo esto, pensé fuera de colorito Yuuu, que riiiico, que ahhh Pero hay una tabla de ouija también, fíjense eso Está asqueroso En esta pieza, fíjense, la temperatura está toda igual, boludo, no entiendo Si, 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 no personal Está asqueroso Ay, a ver Está asqueroso Deja la puerta en paz que no pasa nada Ah, hay otro piso más arriba Temperatura, fíjense, fíjense, tengo que ver qué onda Y si no, ya no entiendo No, no, tenés que ir abajo a la entrada de vuelta que te marcó el MF ahí Algo que hay por ahí Ya pasaron los cinco minutos, ¿no? Vamos abajo a la entrada ahí que había tomado Esperen, esperen, esperen a ver Puede ser esto, boludo Se recorguimos todo Che, pal, ¿ya se fueron operativos? No, acá está ahí, Gabi, vení Vamos, vamos a bajar, vení Acá, acá, ¿qué estás buscando? Ahí, ah No, no, yo estoy Acá, acá, acá Acá, 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 vení Ah, no, pensé que era la temperatura Acá te marcó MF Vamos abajo Sí, 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 ahí prendió a Paula la luz ¿Está ahí abajo? Sí, sí, tiene que ser acá abajo Vamos, vamos, Gabi Hay que, ahí llevo el cuaderno, ¿sabes? Sí, la temperatura falta Ahí prendió la radio, vení con la temperatura acá Es acá, es acá ¿Cuánto? Acá, 3 grados, acá abajo Pará, 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 pará Pará porque de repente De repente bajó Y de repente subió No, no, ni si ya apareció 6 grados, 4, es acá en esta puerta Bueno, la cámara de video Acá, busquen ¿Por qué no buscan acá huella con la ultravioleta? No, asume la cámara Tiraba con la gente No, 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 no Fijate huella en la radio Ahí puse coso Bueno, tenemos que apagar las luces acá ¿Dónde le pongo el cuaderno? ¿Pensás del suelo? Míralo ahí, acá Ahí, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien Está medio escondido Hace medio que se hubiera Ahí, vamos a apagar las luces Ahí está Y vamos Vamos a ver si vemos orbe Hace mucho quilombo este Puede ser un banshee Estúpidos Me dejaron encerrada ¿Qué pasó? Que me dejaron ahí, me cerraron la puerta O fue el fantasma, no? Papá Vení, vení Vení ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Son puntitos blancos que se mueven Ah, mira Eh, bueno ¿Y qué significa eso? Que, y ahí ya tenés una prueba Sí Orbe Ok Sí, pero nunca lo llamamos Donald Anderson No, no, todavía no Donald Anderson No lo llamen por el nombre Díganle, háblame Nada más No ligan el nombre Porque si se enoje no va a matar Claro, manqueta Te dan una señal Bueno, estamos bien con la cordura Bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Volver y hablarle, ¿no? Sí, sí, porque el sensor de movimiento Lo va a detectar Yo lo puse ahí en la puerta ¿Tienes la cámara? Ah, para, voy a dejar el termómetro Yo tengo la cámara Voy a agarrar una cordura Sí, le hago una cámara, si querés Igual el MF lo tenés que llevar Cordura, dejala Sí, igual yo tengo linterna Cámara y una pastilla Por las dudas Bueno, el MF lo tenés que llevar prendido todavía A ver si toman el 100 El MF, ¿qué es la radio? No, el MF es el cosito blanco El MF también, el coso ese Pero yo tengo los dos El alternómetro y el MF Eh, no, el alternómetro no importa El MF Bueno Bueno, y ahora vamos a probar la vuelta Claro, ahora vamos ¿Quién tiene el Speedy Box? El radio Nadie Acá, che, ¿buscaron huellas en la puerta? Porque está justo en la puerta Ah, busquen huellas en la puerta Y saquen la puerta ¿Huezas que abajo? ¿En el suelo? ¿La puerta? ¿Cuál es la puerta? En la puerta, en la ventana Este... No, el Speedy Box lo tienen ustedes No, es que me cerró la puerta acá Nadie se cerró Bueno, espera Bueno, ¿y bajabas o no? Cuatro grados, Marco ¿Quién tiene el radio? No hay que darle nada Ahí subió Porque ya le di Bueno ¿Tenés el Speedy Box? Tres grados Me voy a... El MF deja prendido ¿Y quién tiene el radio? Me voy al trailer Porque tengo que bajar Me quedo acá con el toque de Shine Vale Gaby, Gaby, ¿vos tenés el radio? Sí Tira... Dámelo Tiralo Tiralo al piso Con la... ¿Qué? Con la G Hay que armarlo, me parece ¿Tienen foto ustedes? Ahí está Para que voy a... A ver, tengo el crucifijo acá Sí, este libro hay que agarrando ¡Ay! ¡Me cerró la puerta! No Ahí está, ahí está Eh... Bueno Háblame ¿Pero decir nombre o no? ¡Háblame! No, toma No, toma Tengo una mucha bola, sí Háblame Acá se ha escuchado Háblame Háblame A mí me manche Ahí decía que... Háblame Donald Anderson Háblame ¿Por qué se llama? Donald Anderson Háblame Tres, tres Tres luces Tres luces, ok No, acá dentro de acuerdo Eh... Llámelo, eh También ¿Cómo se llama? Donald Anderson ¿Estás ahí? Con la recorte Con la recorte ¿Sí? Donald Anderson ¿Estás ahí? Yo en la escalera Donald Anderson Ahí se escuchó Yo en la recorte O sea, me jodan ¿Qué apretaste? Dame corte A ver... Dame corte A ver... Donald Anderson Háblame No... Se escucha... Danos una señal A ver si se escucha doble A ver si se escucha doble Cuando escucha... A ver... Donald Anderson Háblame No se escuchó... ¿Se escucha doble? Espera que me alejo A ver... A ver... A ver, prueba de vuelta Si Donald Anderson Háblame No se escucha doble A ver... Tu voz La tuya se escuchó En eco Como... Si hablaras con un joven La de... Techo no Qué raro Acá hay dos luces Pero no... No marca más Está dentro, a ver... Si... Donald Anderson Estás ahí Ahí está... Ahí está... Ahí va ahí se escuchó No, me voy... ¿Se escuchó no? Guau... Ahí está... Mirándola... Y ya lo agarraron, se fueron sin mi, ¿qué pasó? Uy, cuatro luces. Vamos a morir todos. ¿A dónde están? ¿A acá? Yo les saco una foto ahora. Yo ya les saqué, yo les saqué. Entrá ahí adentro. Y fíjate. ¿Quién cerró la puerta? Uy, no, cerraron la puerta. No, ni un pedo. Uy, ¿qué pasó? Está acá, saquen la foto. Nos va a matar. Ahí ya. Ahí ya. ¡No me saqué! ¡No me guardan! ¡Sácame de acá! ¡Que les saqué a esta foto! Che, ¿y en vez de sacar algo de foto? ¿Por qué no me salvan? No. ¿No murió ahí? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Nos podemos ir ya? No, se murió. No, pero no sabemos qué es todavía. ¿Y qué faltó? No, entonces no nos vayamos, para. Che, ¿por qué la ligo yo haciendo? Acá hay huella, ¿no? Tomen huella, venga. Che, ¿y qué hay que hacer? Ahí voy, a ver. Va, no sepa. Vamos a tirar una mierda de esto. Nota la huella, alumbrala. No, no, pensé que era huella, no era huella. Era la cámara que estaba tirada de la puerta. No, no, pensé que era huella, no era huella. Una huella en la puerta. Ahí está, ahí está. ¿Hay huella? Acá en la puerta, alumbrá, sí, sí, ahí, ahí, ahí. Acá. Más arriba, más arriba, más arriba. Ahí, ahí, foto. Poné ahí, ahí. Acá, acá, acá. Ahí, ahí. Listo. ¿Salió huella? Sí. Huella alquilare, ok, ok. Bueno. ¿Y ahora tenemos que ver qué era? Espera, huella alquilare. Por qué? Puede ser, foster gate? Oh, foster gate. Por el tergait, eh. Sí. Puede haberlo, agarren las cosas. Yo hago más con las fotos. Para que llegue. Mira la foto, ¿qué? ¿Qué es el foster? La de fantasma. Salió perfecto, boludo. Ahora, pues lo vemos. Hay como que grabó ahí tirando. Agarrás mis cosas. Parece que estuviera durmiendo. No puedo, no puedo. Ah, pará, 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 correte, correte, le traigo una foto. Pues así le toman seguro. Bueno, vámonos, es el postre. Estás acá... Bueno, me rasgo, eh. Me hago alza valiente. Creo que hicimos todas las misiones, así que... Che, pero dejadme tirada la radio, la cámara... No importa eso. Si la regalamos al fantasma. Foto que es mucho, eh. Bueno, ¿qué ponemos en el libro antes? ¿Qué hay que poner? Sí, me dio postre de entrada. Huella de Piri Gox, huella de Piri Gox, huella de Piri Gox, huella de Piri Gox. Yo no puse Piri Gox, pero me apareció un postre de video. ¿La huella qué es? ¿EMF? ¿Abre el libro? Huella de Pilares y Orbex. Huecha. Orbe... Y nada más. Listo, postre. Con la J. Y ando al final de todo. Huella de Pilares. ¿Qué más? Orbex. Uh, tengo. Yo me tomé una pastilla de cordura, mira mi cordura. Che, ¿por qué no sale la foto acá? Che, ¿no va temperatura bajo cero también? No. No hubo nada. Che, estaría peor a que el fantasma se saliera y nos viniera acá a posar. Bueno. Ojalá que no. ¿Ya pusieron todo? Ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá. Ojalá, ojalá. Uhhh, 45 minutos 45? Si Fotografía, es que boludo en dos fotos salió el fantasma Está bueno que lo agarra ahí Al toque Y el juez aparece Evidentemente a dos y a diez Esto me da 15 nada más Bueno, me voy a comer Uh, ahora vamos con una más No, me estoy quedando hambre Juegue Carl, entras una A ver Carlos Carl Sonson, manifiestate Ahí vengo Carl, Carl Sonson era Carl, Carl Sonson, danos una señal Ah, estamos preparados a estar adiente Listo, ahora se empieza Ya estoy listo No, no hay nadie Las fantasma van a la zona sin nada Fuah, ¿ya te cargó Abu? Si Fuah Ya tengo un 4% ahora si Ya 5 Lo que es tener un SSD Eres lento MacPlay Bueno, ¿tenes SSD, Ariel? Si, pero para Windows Se va a ponerle un juego Se me llena todo Igual que Carl Va, creo, no sé Carl como tiene el juego ¿De cuánto es tu disco, Agus? Un Tera Fuah Re groso Lo compré antes de que Argentina se convierte en Venezuela Antes del 2015 Antes de que explote y todo ¿Y viste, Walter, todos los hardware que tiene y no lo usa? Sí ¿Viste el monitor? Este monitor Vale más que todo tu computadora Tal pedo, boludo, chabón Porque... Bueno, a ver No me roben mis cosas ¿Quién se va al termómetro? ¡Termómetro! Yo quiero detector de... Quiero la linterna Y... Y... Acá hay algo acá abajo ¿No es el dedor? Sí, agárralo Vale... No, yo no quiero eso Bueno, lo agarro yo Cosas aburridas, ¿no? No, no, yo quiero cosas Bueno... Sí, ahí, la cámara de fotos llevo yo Cámara de fotos Eh... ¿Dónde está el arma? ¿Dónde está el arma? Esperá que hay otro fantasma acá Nos cambió el fantasma ¿Cómo? James Brown Al pedo, compré el incienso Fotografiar... Ah, boludo Y... No tenemos crucifijo ahora No, no... No, no... No, boludo, eso no joder ¿Y qué querés si te cambia? No, yo joder, yo joder No, yo joder Bueno, a ver... La fotografía... ¿La que? James Brown La del ultravioleta ¿Cuál es? ¿La larga? Parece que fantasma se llama James Brown La... La cortina Yo la llevo Ah, yo la puedo llamar a la próxima un bus para enfadarlo Y se tenemos que estudiar con la maestra La radio no la llevamos entonces Bueno, yo llevo la cámara de video y... La radio... Con la radio te comunicas Bueno, la llevo la radio entonces Dejo la... El mechero hace feo Listo, vamos a ver Vamos Vamos Listo, vamos a ver Arranquen Arranquen El que tiene el termómetro que vaya adelante ¿Vos? James Brown James Brown ¡Braun! 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 Este... Nos quiere hacer matar... No, no, tengo llave Yo tengo llave Por este... James Brown A ver... El pedo la llave, sí Te voy a abrirte la puerta No, espérate la... ¿La qué? La litrama ¿Cómo no? James Brown ¿La compraste, pila? Ah... Hola, James Brown ¿Cómo hago para ponerla en el hombro? Ah, eso no, sí James Brown está por aquí Es solo cuando tenés un ítem... Otro ítem equipado Por aquí Agus, no empecé a nombrar al fantasma Tiene que haber actividad Tiene que haber actividad Sí, pero con el termómetro ¿Quién es el termómetro? A ver, Frank ¿Quién es Carr? ¿Carr tiene el termómetro? ¿Ves que Carr no tiene nada? No tiene actividad Ah, encima se van solos ustedes ¿Sí? La idea es seguir solos James Brown ¿Dónde estás? ¿Quién tiene el termómetro? No ¿Dónde estás? Ay, me parece que no tiene ¿Dónde fueron, loco? Mirá, ya nos dejaron solos James Brown ¿Este teléfono suena? Buah, no sé dónde se fueron estos Voy a agarrar la libreta James Brown Poder llamar por teléfono Eso es ocio No dan 10 dólares por eso Vení, vení, agarra la libreta James Brown A ver Uy ¿Qué dice esa libreta de algo? A ver Dice Hola, querido diario James Brown está contento Acá no hay nada Acá no hay nada Vámonos, dale Salgamos Vámonos, vámonos James Brown ¿Dónde estás? Esta está cerrada ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Lo pueden a ver? Ah, eh, eh, teléfono, teléfono No hayas un teléfono Ah, por acá, por acá Es la campana de las cosas Otra vez No vamos a entrar ahí Vamos para allá Ah, la campana James Brown Gaby tiene que ir adelante Ahí tenía el termómetro que va apagado James Brown Don't you sense? Agarren los cuadernos ¿Para qué? Acá hay teléfono descordado, mirá ¿Para qué es el cuaderno? Porque te dan 10 dólares por cada cuaderno que encontrás Si estás lleno de cuaderno acá, ¿qué quieres agarrar? Es como restos óseos Te dan 10 dólares por cada cuaderno James Brown, estás en la escalera Acá está la central eléctrica ¿Y? ¿Se acasaron al fantasma? No, estamos acá Y yo Con algo va a ser muy difícil casarlo James Brown ¿Por qué? No sigues llamando Porque está todo el día llamando al fantasma No hay que llamarlo Velencina me da bola Con B cortan, ¿o no? Sí, con B cortan Hay que ubicarlo con el temor momento primero Cuando... Hola, ¿me escuchan? Vamos a subir el piso, dale Piso 2 Pero mirá que el fantasma dice que es... El fantasma solo va a aparecer cuando esté una sola persona No en grupo Che, Rob, ¿cómo es para poner la linterna del hombro? Con la T Cuando vos tenés puesto, por ejemplo, otra cosa en la mano Sí El libro o algo, apretás la T Ah... Proba, proba, a ver James Brown Escucha un teléfono Escucha un teléfono James Brown, ¿sos vos? Che, ¿por qué no te vas a sacar a Gaby? ¿Giles Brown? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Ah, este Gaby tampoco ve nada Pero para nada es enorme Gaby que no ve nada, algo que se va a cualquier lado Es que la idea es que uno solo la tiene que encontrar No, no, no Cuando aparezca recién no vemos eso James Brown, ¿dónde estás? Hay un caramelo que ha venido No es un caramelo que ha venido ¿Chel Brown está por aquí? Che, solo se puede agarrar una van por eso ¿Qué cosa? Hay cuadernos que se pueden agarrar, ojo Agarrenlo porque le dan plata Sí, pero ahí hay un límite de espacio James Brown Sí, tiene un límite de 2 me parece Ahhhh James Brown James Brown ¿Dónde estás? Jajaja Estev No, voy a ver como se escuchó la grabación Porque estaba grabando hasta que me tuve que ir a... ¿Lo pudiste configurar? Viste que se escucha mejor la voz James Brown ¿Qué es eso? James 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 ¿Dónde es James? James 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? James James Hay que buscar un lavado que esté sucio, acuérdate Para sacar la foto Ah, sí, 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 sí James 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 ¿Qué carajo? Ahora se escucha 10 puntos Sí, sí, sí Bien, 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 bien ¿Qué tocaste? ¿Esto por tanto se abre? James 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 Brown Ahí abro, ahí abro James Brown ¿Te vieron algo? Acá, acá ahí, vení James 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 ¿Por qué Agus está silenciado? ¿Yo? Yo estoy silenciado Sí No, vos me silenciaste Yo me silencié sin querer Ay, Agus, ¿me escuchás? Arras Sí, ahora No te preocupes por todo No, no, no No, no, no No, 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 no silenciamos No, no te preocupes Tu nombre está abajo de mi nombre Y se ve que le hablen de silenciar Casi que realciamo, habla siempre La castilla James, estás en el baño ¿Están entrando a todas las habitaciones o Acá no entraron Sí, yo estoy buscando Estoy buscando por todos lados Pero no encuentro. James James Brown James Brown James Brown James Brown ¡Wow! ¡Chana na 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 na! Ah, capaz que hay que cantar la canción James James Se copa y se va en un lugar más ¿Cabby para acá estaba yendo? ¿Dónde vas? No, yo no tengo el ideal de cambiar Sí, es todo oscuro acá James 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 Sí, si ustedes nos hablan No, no va a aparecer el fantasma. No, Gau no es así. ¿Con B corta no es? No. No, con B larga. Primero el termómetro tiene que buscar el fantasma, no la voz. No, pará, los fantasma se habló con B corta. ¿Eh? ¿Cómo con B larga? Brown, con B larga. ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿Recuperaron la vista o prendieron la luz? Acá adentro hay algo. ¿Qué está pasando? ¿Quién está jodiendo con la luz? Es un volumen, ¿verdad? Es algo raro, ¿no? La luz. Es fantasma. James, ¿qué estás haciendo con la luz, James? Disimula un poco más. James, ¿qué estás haciendo con la luz? ¿Viste? Se escucha un teléfono. En el piso de abajo es. Ah, dice que si está la luz prendida... Si la gente permanece mucho en un lugar con la luz prendida, te aparece el fantasma. ¿Ah, sí? ¿Quién dijo eso? James, ¿dónde estás? Tendría que ser al revés. Pero te aparece y te mato. Bueno, prenden todas las habitaciones. Pero la idea no es morir así. James, ¿dónde estás? No tenemos mapa para acá. James, 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 James. No sé con qué botón se habla. ¿Me corto o me largo? Me corto. Ah, yo lo sé. Por atrás, atrás tuyo. Que hay un... a la vuelta. Ahí, a la izquierda. La puerta del fondo se había movido. ¿Atrás tuyo, Rocho, atrás tuyo? No, yo no estoy jugando. Jajaja. Jajaja. Por las dudas miro, ah, vete. Jajaja. Se dio vuelta a la casa. Se dio vuelta a la casa. Se dio vuelta a la tele, eh. Ahí prende la tele. ¿Se ponés con el revés de Rocho y no jugás a estas cosas? Se llama James Browning o la nena, a veces. A ver, a través de la televisión. Para mí que está en el piso de arriba. No, si ustedes recién casi nos comen con Gaby y estamos acá y casi nos comen. Pero capaz se movió. ¡Ah, es tuyo! Si, los personajes van pegados al piso. Si. Pero estaba al lado tuyo, Gaby. Casi se te comen. Este colegio se parece al del... ¿Cómo se llama? Jajaja, Brown, ¿dónde estás? Fretó al cerebro, eso. Jajaja. Tengo... Prendida la cámara todo el tiempo. Después tengo que evitar. No, me va a pasar. Jajaja. Al Pug. Se parece a la escuela del Pug. Oscura. Prenda las luces, loco. Ah, sí. Jajaja. Jajaja. Solta la pileta. Jajaja. Jajaja. En la escalera. ¿Dónde? ¿En que parte? ¿En la escalera? ¿En la escalera? Yo estoy en el piezo de arriba y me sale lo mismo. ¿Abajo? ¿En qué parte de la escalera? Qué valiente que... Acá, acá, acá. Y si se quedan ellos en el mismo lugar, no me hacen nada. Acá se escucha en pasos ahí Pero viste algo Es el que aprendí a apagar la luz ¡Hala, pucha! ¡Hala, pucha de la lora, boludo! ¿Esta ahí? ¿Por qué lo digo yo siempre? ¡Me voy, me voy, me voy! Agarrá la cámara ¡Car, corre, boludo! ¿Y sacaron fotos, por lo menos? ¿Si les saqué fotos? Agarrá la cámara ¡Car, corre! Se re fueron a la mierda a ver y lo dejaron solo A ver que está caminando dos por horas dentro del colegio Es que si corre te sube la cordura ¿Te sube qué? ¿La cordura? ¡Te gusta la cordura! ¿Y eso qué es? Y la cordura es... Si la cordura llega a cero te morís Porque como que te volvés loco ¿Viste que yo dije que estaba en la escalera? Yo tenía razón Sí, pero a mí el tonómetro no me indicaba nada ¿Y dónde están ustedes ahora? Yo estoy re perdido Estoy llamando la foto del camión así no se pierde Gaby Gaby se sacrificó por... ¿Le sacaron fotos a Gaby? Al cuerpo No, se fueron corriendo ¿Le saqué fotos? Siempre muere, boludo Siempre muere Pero espera, ¿el fantasma lo maneja una persona? No No sé dónde está la salida yo Yo estoy perdido acá y no sé dónde está la salida tampoco Yo diría que estamos al horno con papas No, boludo Me voy a agarrar a la falta Me voy a agarrar a la falta Me voy a agarrar a la falta No llego, no llego Qué horrible Rocho Vamos a seguir jugando al de agarrarse de las paredes Me va a matar Vamos a seguir jugando al de agarrarse de las paredes Sí, está bueno Ay no, boludo me agarró a la falta Está en la escalera Está en la escalera Está en la escalera Pasé por la escalera y me mató Van a morir todos Es que yo no sé cómo salir de acá Eh, mirá Yo morí en la escalera y hoy morí en la escalera Así que está en la escalera Ahora estoy en una escuela llena de lina No sé qué sirve Pero para qué sirve Estar acá en modo fantasma Para el chuzgado Pero también podés decir dónde lo ves Me parece Ahhhh Te voy a hablar algo así Puede ser que sea un Among Us ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué tienen? ¿Sacarle una foto al fantasma y listo? Tienes que saber qué tipo de fantasma es Ahí viene, mirá Y después te dan plan Ah no, vete a Gaby Vete a Gaby Vete a la linterna y estar con ropa Depende de la evidencia que tengas Porque morimos no, boli Ese es el puntaje que tengas Cuando moriste estás vestido también Con la misma ropa que te moriste Acá está mi infiambre Para convertirte Para convertir 15 Acá Gaby, ¿no lo ves? Acá Gaby, ¿no lo ves? No, soy un muerto nada ¿Y Carl dónde está? No sé Se murió Carl Carl es el impostor Carl es el negro Siempre es el impostor Che, pero no sé para qué sirve estar así en modo fatal No sé pero se me va a ver la mierda Ya te digo, vos pasa por la carrera y fuiste Che, vamos a ver dónde está la salida Vámonos a la... Carl, ¿dónde estás? Carl Prende la linterna, listo Al fondo a la derecha está la salida Sí, a ver corre Corre a buscar Estoy en la escalera Estoy corriendo, ¿no? ¿Dónde estás, Carl? ¿Dónde estás, Carl? Acá, acá, acá Bueno, trata de salir porque venís Acá ve a alguien, mirá ¿Quién es este? Yo estoy en la entrada Ariel, ¿no sentís una brisa en la nuca? Ariel, a la derecha va a tener la jalera A tu vez Acá lo venís ¿Te imaginas si le podemos asustar a Ariel? Ya está, Carl Ya está, Carl Ah, Carl, derecho Sigue derecho Che, no había que agarrar la... Ah, lo podemos guiar Para que... La cámara de AUG no había que agarrar Che, pero juntaron evidencia o... No sé Sí, una foto Una foto Oh, ok La cámara no la agarraron La cámara no la agarraron Ajá ¿Quién? Le cerró la puerta a Ariel en la cara Y Ariel se rió porque... Si no se caga a Ariel Se rió para no llorar a Ariel Chase Brown Oh, no tenemos la cámara ahora Quedan en esa cuadra Ay, chicos Ay, Carl, abrí la puerta Me ponen eso Vayan Che, Brown, dejarnos salir El racho se pone más nerviosa que el otro que... No, no, sí Salgan, salgan No está jugando, pero está súper nervioso ¿No pueden abrir la puerta? Che, perdieron la cordura Ahí está Perdieron la cordura Ahí está Perdieron la cordura Está bloqueado Está bloqueado ¿Dónde lo tiene? Uy, Carl tiene 2% de cordura Ahí está Perdieron la cordura Ah, el pelo salí Chico Alguien le hizo No, le di a la... Perdió la cordura ¿Dónde estoy? A ver la cordura que tienen A ver 1% No, 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 no Se van a morir Ya vayan O sea, no vamos a la mierda No, 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 no No, 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 no Pero ya saben qué fantasma es Y pues vamos a tirar cualquiera A ver, pará No tenemos ninguna prueba ¿Qué tenemos? Las fotos Fijate en las fotos que salieron ¿Qué? Pero si no hay escritura No hay nada ¿Dónde están las fotos? Fracasaron Están despedidos ¿Cómo se ve la foto? Mirá, la foto es un negro alto Color negro Con saco negro Y zapatos negros A ver Qué foto Qué foto Qué foto de mierda que sacaron Pero esa foto es del herido A ver A ver Solo veo acá ir muriendo Ah, ese soy yo Bueno Bueno ¿Qué ponemos? No, no pongan nada Adivinar Pará, pará, pará Pará, pará No, no, pero para adivinar Hay que poner prueba O sea Ah No, léate No Como No, no sabemos Y bueno Pero hay que tirar algo Porque, por la duda Yo le voy a poner A ver Eh Eh F nivel 5 Después Esperate abajo 0 Mmm No No No, bueno En ningún lado vi temperatura Bajo 0 Así que no Ah, 0 Spirit rocks No Ese sí Ponele que Y huellas Entonces es un Un Yo voy a poner banshee No sé Un chin No, a mí me sabe que Nada Un chin Es que ahora que se abandonó la misión A ver A ver A ver Que sea lo que yo quiera ¿Carraste? 10 dólares ¿Carraste la puerta o no? Si Ah, si Oh, mmm 0 pesos menos 10 Ahora ustedes le deben al chabón Para ver Las cosas que perdieron Vale Yo no morí Yo no perdí nada Eh, yo perdí A ver Welcome back I've got some jobs ready for you A ver que me da nada 30, amigo Ah, oh 30, amigo 20 por fotografía y objetivo 3 Ya ¡Fantame en el chim! ¡Fantame en el chim! No, yo puse El otro Oh, Dios mío Bueno, por lo menos me dio 30 Lo veo Lo veo Lo veo de casa fantasma Vale